Gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro video en el canal, la gente de Tronsmart que me mandó el van 60, me dice Leo, ¿querés seguir probando algunos productos nuestros? ¿Qué le dije? Obviamente que le dije que sí, seriores, miren estas bellezas, y me dice Leo, te mando dos, y yo entré a la página y le digo, escuchame una cosa, no me lo podés mandar en un verdecito, porque tengo un problema con el verde, así que la gente de Tronsmart me mandó uno verde y uno no, y ahora lo vamos a ver. Señores, el video de hoy es de un par de parlantitos que van a decir, Leo, pero los celulares hoy suenan bien, pero pará, porque yo ya lo probé y te puedo asegurar que esto es una belleza, y te cuento qué podés hacer y te vas a morir, así que no demoro más, traigo la cámara y arrancamos, vamos. Y acá tenemos los altavoces chiquititos, miren qué belleza son estos parlantitos. Vamos a abrir, yo los abrí los dos ya, porque los probé, autonomía, puse gente a trabajar para mí, está muy de moda eso, estoy poniendo mucha gente, de hecho este lo guardé mal, quedó el parlantito. Vamos a sacarlo, señores, les voy a contar lo que trae. Sí, puse gente a trabajar para mí, pero bueno, es que está bueno, en realidad lo probó mi hija Lara, para ver cómo sonaban todos, incluso, señores, lo usó en la ducha porque sí, es resistente, así que es una bomba. Señores, trae esto solo y trae el manualcito, por supuesto, que nos enseña a emparejarlo, bueno, una belleza. Y vamos a sacar el otro, vienen con este nyloncito así, pero es como un nylon súper flexible, ¿eh? Están buenísimos, de hecho, si lo querés volver a poner, lo volvés a poner, esperen que saco los dos, así los vemos. Y ahí tenemos a los dos señores de dorado. Y la gente de Tronsmart hizo muy bien en mandarme los dos, vamos a guardar el cable, pero antes les voy a contar que sí, ya se carga con un USB A a tipo C, con lo cual una maravilla. Escuchen, mini altavoz portátil Tronsmart Nimo, como lo vieron, es una belleza lo bien construido que está, ¿eh? Y abajo tiene también esto, es el parlantito, lo juro, no saben lo bien que suena y lo bien, lo construido que está a nivel, no quiero comparar de marcas, ¿no? Pero para el que conoce por ahí, esto es como en JBL u otras marcas, es una bestia la construcción de los materiales. Potencia tamaño completo nos dice, y vienen varios tamaños, y escuchen la magia, es buenísimo. Bueno, Polar Black, Mint Green, Noble Gold, venía de ser este, y vienen Violet. Que al Violet le podían haber tirado un poquito de magia, pero no le tiraron, ¿eh? Metal y artesanía exquisita nos dice la gente de Tronsmart. Ultra portátil con cordón, sí, lo podés llevar a cualquier lado, señores. Los botones, una maravilla, y ahí tiene el conector tipo C, que además prende una luz, y bueno, ahí tiene indicador de power y todo, ¿eh? Les decía que desde acá se prende, y hace, escuchen. Los prendo para acá. Es como si iniciara Windows, súper sutil y elegante el sonido de inicio. La correguita, señores, no sé si podrá sacar, porque está dentro de acá, así que bueno, siempre asumo que la van a tener. Ideal para regalos, nos dice la gente de Tronsmart, y de hecho en la caja nos dice Feliz Año Nuevo, Feliz Cumpleaños, Merry Christmas, Feliz Navidad, etcétera, etcétera. Así que nos dicen que es ideal y se ve muy simpático para regalar, en serio, ¿eh? Emparejamiento en estéreo, por eso es que la gente de Tronsmart me mandó dos. Porque sí, señores, pueden hacer andar uno y los dos a la vez. Y les puedo asegurar que suena tan bien, tan fuerte, que da miedo. Está buenísimo eso. Porque yo decía, ¿para qué un panatito tan chiquito cuando hoy los celulares suenan muy, muy bien? Bueno, les puedo asegurar que es montón lo que suena, y ahora lo vamos a ver a eso, ¿eh? Presenta sonido fuerte, con voces claras, y nos dice que, bueno, que cabe en el bolsillo todo. Y escuchen esto, es impermeable, señores, es resistente IPX7. Disfruta de tus canciones mientras te duchás. Lo probamos, y anduvo de lujo, de lujo. 12 horas de uso, impresionante. Mi nena me registró más o menos unas 8 o 9 horas, anduvo muy, muy bien, ¿eh? Señores, el micrófono incorporado nos permite disfrutar de llamadas. Audio Codex SBS, versión del Bluetooth 5.3. Alcanza, como siempre, los Bluetooth entre 10 y 15 metros con área abierta. Bueno, 5 watts de potencia, señores. Nos dice hasta 12 horas con la potencia al 50%. Por eso nosotros registramos un poquito más, un poquito menos. Tiempo de carga, 2 horas, señores. Asistente de voz, compatibles, etcétera, etcétera. Dimensiones del producto, porque ustedes van a querer saber qué tan chiquito es. Señores, 49 por 46, pesa 110 gramos. Bueno, el paquete 83, se lo dejo por ahí todo, ¿eh? Para no aburrirlos más. Señores, vamos a emparejarlo y vamos a probarlo y escuchen esto. Para no influir nada, 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 lo voy a dejar acá y voy a hacer con los parlantes lo mismo. Este es mi celular reproduciendo. Escuchen el sonido. Voy a bajar el mic. Pongo pausa, señores, y vamos a prender el Nimo, que no me acuerdo si lo dejé prendido o apagado. Y les cuento. Obviamente, señores, les aparece ahí como Tronsmart Nimo, ¿sí? Perdón por el polarizado de la cámara. Ahí lo emparejé con el verde. Bueno, ¿escucharon la diferencia? Ahora les pongo el video con el Tronsmart. Y ahí ven, quiere poner el asistente de voz enseguida. Está buenísimo. Voy a hacer lo mismo, señores, ahora sí, sin hablar. Ahora celular a fondo. La diferencia es abismal, señores, ¿eh? Es abismal, incluso tiene muy buen golpe. Está buenísimo como suena. La diferencia es abismal y lo llevan en el bolsillo colgado de la bicicleta, a la ducha o a cualquier lado. Una bomba como suena. Pero hay un pequeño plus. Bueno, esperen. Antes de que lo escuchen en simultáneo, les cuento. El emparejamiento estéreo es, vos emparejás uno solo al celular, uno solito emparejás al celular y el otro se empareja acá. Si vos tenés los dos emparejados al celular, no se te pone en modo estéreo. Se te quieren emparejar al celular. Así que solamente vinculá uno solo y el otro vinculálo acá, ¿sí? En el manual, señores, está muy claro. Dice presionar dos segundos para que se te empareje en el que es anfitrión. Vos, este, el que están dando, déjalo. Venite acá, presiona dos veces y este se sincroniza a este. Y ahora sí, señores, disfruten el sonido de los dos a la vez. Con lo cual la diferencia es abismal. ¡Qué buen golpe! Yo no sé si... Esperen, esperen, esperen. Necesito hablar, no sé si podrás sincronizarse más una vez, pero me tienta a comprarme muchos. Bueno, señores, y muchas gracias a la gente de Trotsman que me hizo llegar esto. Es una belleza, en serio, que pueden regalar esto y quedar muy bien. Hay muchos colores muy, muy lindos. Tiene una calidad y una finura impecable. Suena muy bien uno, lo podés meter en la ducha, podés hacer un montón de cosas. Y además, por si te queda poquito, podés poner dos a la vez y lo haces sonar en modo estéreo. Querés tener un par de palotitos así, muy fino, muy chiquito en tu setup. Y también es posible. Gente, espero que haya gustado, como a mí, haber disfrutado el review de estos Tronsmart. Que la verdad, me pongo muy contento de haberlos conocido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, gente, muchas gracias por quedarse a ver. Gracias a Tronsmart por confiar en el canal, por quedarse a ver el review de los Mimo. Espero que les haya gustado todo lo que me gustó a mí. Señores, en el mundo de este canal está el enlace a Mercado Pavo por si quieren colaborar con nosotros. A Discord, Instagram, Facebook, TikTok, todas las redes sociales. Si sumo ese test está activo, señores, vayan a ver los short videos al palo, rápido y conciso. Señores, ¿qué más? Nada, nos vemos en próximos contenidos. ¡Chau! Gracias. 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 Gracias.